41 puntos fueron considerados por la Cámara de Representantes en el desarrollo de la undécima sesión ordinaria correspondiente al cuadragésimo periodo legislativo. Varios bloques se presentaron propuestas solicitando que el Poder Ejecutivo analice la factibilidad de impulsar una tarifa eléctrica diferenciada que otorgue compensaciones y beneficios para algunas categorías de usuarios. Tomó estado parlamentario y girado a la Comisión de Presupuesto, Impuesto, Hacienda y Asuntos Económicos el expediente 9687-16, remitido por el Poder Ejecutivo, elevando proyecto de presupuesto general para la Administración Central correspondiente al ejercicio económico financiero año 2017. En el ítem de comunicaciones oficiales, a sus antecedentes fueron incorporados el boletín de asuntos centrados, 18 expedientes del Poder Ejecutivo remitiendo copia certificada de los decretos de designación de cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales en la estructura del Poder Judicial. También el Pleno, conformado por 39 legisladores, consideró y aprobó 5 proyectos de comunicación, 34 de declaración y 2 expedientes fueron remitidos al archivo.